Vale, he subido de nivel, entonces voy a... ¿cuántos puntos tengo? No los veo, dos. Lo de la camper me va a subir un punto, lo voy a dejar como lo tenía antes y... soldado, me subí antes. Vale, ahora ya lo tengo como estaba antes, así que voy a guardar. ¡Oh, Dios mío! Vale, tengo que ir por esa puerta de ahí, porque si no, no estaría en jodidamente verde. Así... madre mía, de verdad. Ahora después me voy a poner... me voy a poner con el... con el live, o sea, con el internet, pero no sé qué coño me pasa, porque algo pasa hoy. Hace unos días o no se puso a hacer cosas con el... con el internet y... iba fatal. Bueno, el Krogan... este... bueno, hemos encontrado un Krogan mirando una inteligencia artificial de estas de mierda, como el del planeta de la nieve. Y como son estúpidas, pues no se están llevando muy bien, digamos. Yo estoy con él. Por favor, cambie hacia atrás. Hay un Krogan mirando por el uso de esta inteligencia. Se está formando una cola. Me cago en tu puta madre, dilo más alto. Que estamos aquí, ¿sabes? Muere. Muere, comandante Krogan. No te creas que no aguanta balas, pero se están... se están echando a cabezazos. Yo también quiero, yo también. Ah, no, ya lo has matado. Estúpido Rex. Yo también quería un poco de... de melee. De uno contra uno. Bueno. Sí, bienvenida a Elizabeth Bainan. ¿Elisabeth? Eh, ¿cómo sabes que soy Elizabeth? La inteligencia artificial es mutua. ¿Unta? ¿Hay algo que necesitas, Dr. Bainan? La inteligencia artificial fue el último usuario intentando acceder. Continúa. Dime todo lo que te ha dicho de Krogan. No podía proporcionar al usuario con ningún dato relevante. Aparte de缺ar de acceso adecuado, no ha habido nuevos datos disponibles en Species 37. Eh, Zushope? ¿Qué tiene que ver con el Thorium? La especie 37 está ubicada dentro del espacio de la zona 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 de la zona. Continúa. ¿Qué es lo que te conoces de Thorium? El Thorium es una forma simple planta, que es una planta incómoda con otras flora. A través de la dispersión y la eventual inhalación de spores, puede afectar y controlar otros organismos. Básicamente, poderes telequinéticos en la planta o algo así. Por las spores controla a la gente. Porque sí. Eh, cabrones. ExoGenia sabía todo lo mismo lo que sucedería a esas personas. Fue considerado necesario averiguar el potencial verdadero de la especie 37. Por eso estaban actuando tan extraños. Estos pilotos deberían ser asegurados. Pues no es mala idea. Joker. Vete, Joker. Vete, ese campo nos bloquea. Tenemos que desactivar esa shield y volver a la zona de la zona. Vale, venga, sí. Vamos. Tengo que desactivar el campo de fuerza. Los datos de la zona de la zona de la zona de Geth han efectivamente bloqueado todos los sensores dentro de la zona. He detectado de fluctuaciones inusuales, pero no puedo determinar la fuente. Ahora tenemos que encontrar la nave de los Geth y guardar el juego, que estaba no recuerdo donde en este laberinto de pasillos, porque ahora se empieza a complicar todo, voy a ir mirando el mapa ya, es que mira por donde tengo que ir, vete y buscame, me parece que era por aquí pero no me hagáis mucho caso, vamos a ver a donde me lleva el... A donde me lleva esto, estoy yendo bien, no creo que tenía que haber cogido una salida intermedia, me parece que me ha saltado un piso, a ver vamos a subir otra vez, aquí no hay nada, me parece que es que había que ir por aquí, a la vuelta de la esquina, miralo, tonto. Vale, ahora ya solo puedo ir para adelante, así que en realidad no es tan lioso, y mira creo que ha abierto el streaming, no me lo puedo creer, está yendo y no yendo, de verdad, están estos días, desde que ONU no sé que ha hecho con internet, me va bastante peor internet, no sé que coño pasa. Anda mira, me he cargado, solo había dos. Vale, esto es lo que dije antes, que seguramente los que estáis en el live stream no lo habéis visto, porque me parece que acaba de volver. La nave está enganchada a la torre o a lo que sea esto, al edificio, con una especie de anclas o arneses. Así que hay que romperlos y no recuerdo de qué forma, era después, todavía no podía romperlo ni que quisiera. Anda, una armadura ligera humana, Onix 3. Bueno, sí, me lo quedo todo. Veamos, esta será mejor que la que tengo. Dios, es una mierda la Sony. Hydra 3, a ver qué hace. ¿Media? ¿Puedo usar medias? No sabía que podía usar medias, pero aún así es peor que la que tengo. Y esta, la Fenix no la había usado nunca, no está mal, es solamente negra, pero por lo menos no tiene camuflaje de mierda, oye. Algo es algo. Ah, sí, tengo que mirar la luz. O sea, alguien me explica, alguien me explica qué es esto. Es una fuente de luz que sale de la absolutamente nada. Dios santo. Es que atraviesa el cuerpo de Sephar. El efecto este de iluminación, macho. De los que no abusa el juego casi, ¿sabes? Lens flare este, así. Es un milagro, macho. Bueno, vámonos de aquí, anda. Parece que has vuelto a velocidad normal. Bueno, no lo digas muy fuerte, porque esto se va a volver a petar o algo, ya no sé. Hola, enemigo. Hostia. Son unos cuantos. Padre, no tiene gracia. Si tuviera granadas, lo podía sacar de ahí. Vale, ya no queda nadie. Ahora está entrando nueva gente al chat. Seguramente le está enviando correos a la gente que ha vuelto a emitir, porque se me está colgando y no colgando el live stream y seguramente esté spameando correos hasta la gente que me esté siguiendo. Esto va a ser ridículo. Vamos a ver. Buenas. ¿Me podéis haber dado alguna granada, macho? Que quiero entrar un poco con ventaja. No le pegues. Está a dos metros, macho. Vamos a ponernos la campera para probar. Rex, estás en medio, tío. No quita una puta mierda este arma. Bueno, sí. Me rindo. Vamos con la escopeta, que es la única que me comprende. Aunque ya están todos muertos, pero bueno. Dame cosas. Hostia, no puedo decodificar esta taquilla. Debe ser importante. A ver. ¿Qué estáis mirando? ¿Por qué miráis la pared? ¿Y por dónde tengo que ir yo? Creo que es... Creo que me he perdido, vamos. Estoy aquí, tengo que ir allí. Vale, creo que me he bajado en el piso que no era. O que hay otro camino que me he perdido, vamos. Se pensaba que solo había un camino. A ver. Ah, no. Espérate un momento. Por aquí no he ido, si no recuerdo mal. No, espera, espera. Por aquí he venido. Tengo que irme por aquí. Por aquí es por donde no he ido. Vale, ya lo entiendo. Ahí abajo no hay nada. Y aquí tiene que haber enemigos. Si no, el radar no estaré saliendo loco. Enemigo. Ahí estáis. Capullo tú. Capullo tú. Tú también. ¿Y tú dónde sales? Coño, ¿qué es eso? No sé, hay una esfera flotando ahí en el aire. No se ve, pues si es que me está dando muchos problemas. Así que hoy... El live stream va a ser a pedazos. Pero bueno, ya no, no puedo hacer nada. Qué hostiles, si no queda nadie. Debe quedar alguien aquí arriba. Hola, es el enemigo. No, no queda nadie. Tylo está flipando. Vale, tenemos que buscar algo para romper esta movida. Y hay más enemigos, para no variar. Vamos a guardar, que me acabo de dar cuenta. No me... Más vale que no me maten, porque no me deja guardar. Joder, ¿no te crees que no se las gastan con los misiles y con los... Y con los campers? Vamos a ver que no quede nadie. Hay que asegurarse. Vale, ahora están todos muertos. Vamos a ir investigando las cosas. Sí. Y aquí hay que hacer una especie de minijuegos. A ver, esto hay que leerlo, porque la primera vez no lo leí. Y me cagué en su puta madre. Hay que conseguir... Bueno, encuentras el recibo de reparación de la consola. La maleta puerta de la cubierta de la lanzadera se ha vuelto a petar. Funciona bien si la presión es de 30 PSI o menos. Y lo seguro... Joder. Y los sistemas de seguridad evitan cierres repentinos. Si llega a 44... A 34, perdón. Pero si están entre 31 y 34, la puerta se cierra con una fuerza brutal. Básicamente tengo que conseguir que los números estén entre 31 y 34. Y para eso hay que sumar. Básicamente, aquí me deja elegir activar varios botones. Uno de 17, otro de 11, otro de 13, de 7, de no sé cuántos. Voy a darle a los botones de forma aleatoria. Me he pasado, entonces las puertas no se cierran. Si consigo menos de 30 o 30 ajustos me parece que era, sería... Bueno, se cerrarían a velocidad normal. Y entonces las compuertas lo que pasa es que están... Es que, como no sé si lo voy a hacer mal o bien a la primera, lo voy a mostrar. Las compuertas básicamente están agarrando... Están... Han atravesado los... Los ganchos estos. Si se cierran a velocidad normal no se van a poder cerrar. Si se cierran con el sistema de emergencia de 31 a 34, lo van a romper. Eso es lo que estoy buscando. Que se quede entre 31 y 34. O sea que 17 más 11 son 28. Y 5... 33. Alta presión. Le doy al botón. Y catacroker. ¿Veis? Ahora lo rompe y se libera y se cae la nave y todos felices. Y ahora, con un poco de suerte me dejarán guardar. O eso espero. Bueno, si me he cargado los enganches... Hoy voy a hacer ferox nada más, ya lo he dicho al principio. Si, se cae un montón de veces seguidas. No sé por qué. O sea, es muy feo esto. El campo que abriendo el descanso estará abajo. Ahora vamos a ir a la zona de 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 la zona. Mi tipo de misión es matar a un montón de gente de la zona 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 de la zona. Y bajar cosas con un gran descanso. Las palabras de sabiduría de Red no pueden ser ignoradas. Hablan poco rusa, ¿no? La Tali. Ah, mira, ya tenemos contacto con estos. ¿A qué equipo de tierra? ¿Es tú, Joker? ¿Qué pasa ahí? Estamos en la caja, comandante. Algo se hace a los colonistas. Están bajando en la caja, tratando de caerse de la zona de la zona. Están estupendo. Que no cunda el pánico. No podemos hacer ningún damage real. Estamos en el camino de vuelta. Solo mantendrán tu posición. Ah, sí, ok. Bueno, esperaremos aquí para ti, comandante. Esto va a ser divertido. Y vamos a ir. Pero vamos a guardar este lugar de esos sinfeticos antes de ir. Excelente. Y ahora déjame guardar, por favor. Muy bien. Vámonos de una puta vez. Dios santa. Vale. Básicamente. Bueno. Ahora lo veréis. No quiero joderlo a los que no lo hayan visto. Porque esta parte es divertida. Y es la parte final. Ahora, lo más divertido. ¿Cómo coño volvía? Sí, por aquí. Joder, el pasillo. O sea, el laberinto este de pasillos de mierda. Y creo que va a volver a haber enemigos, ¿no? Si no, ¿dónde estaría la diversión? Si no salirán de debajo de las piedras. ¿Qué habéis hecho? Joder. Se han transportado delante mío. Cerrarme el paso. Vale, ahora por aquí. Y directamente esto... Me parece que me llevaba allá. Mira. Me llevaba a la salida. O sea, si no hubiera estado la barrera esta... Hubiera hecho la mitad de recorrido. ¿Qué coño la mitad? Nada. Me has mentido. No sabías que no sabías sobre el Thorian. No me gusta ser mentira. Yo... Yo estaba preocupada. Quisiera parar el test, pero me asustaron. Me dijo que yo necesito. Me dijeron que yo necesito. Cuando llegas al ataque, quedé detrás y enviado un mensaje a los aficionados coloniales. ¿Cuándo vas a hacer Toilet Princess? Mañana. Para los que lo están viendo en directo, claro. Si no, a lo mejor ya lo he empezado. Para los que lo están viendo en YouTube. Pero mañana... Mañana es lunes, ¿no? Es lunes, sí. Nunca pretendí... Beh. Ni para ti ni para mí. Respuesta neutral. No hay esperanza, pero la entrada está bloqueada. El colonizador lo cubrió con el freno justo antes de que el Geth se atacó. Lo que me preocupa es por qué el Geth fue después de la Thorian en primer lugar. Bueno, tiene capacidades de control de control de mente uníquas. Eso es lo que yo necesito hacer. No me necesito un corto partido. Ven en. Sí. ¿Qué es eso, Joker? Estamos viendo mucho de Geth-Com-Shatter. ¿Qué es lo que voy a ir a tu camino? Estupendo. Básicamente, coger el coche otra vez y pirarse. Por piernas. No hay una sola mujer en este universo que no tenga el traje más ceñido de la historia, por Dios. Ah, guardar. Rápido. Bien. ¿Dónde están los enemigos? Me pone que ha averiado porque hay enemigos cerca, pero no veo el radar, nada. De hecho, se ha arreglado el solo. Vamos al vehículo de una vez. Voy a volver a guardar. No va a ser que después de andar 5 metros... Vale, voy a volver por el camino de vuelta sin ninguna complicación. Creo que hay más enemigos, pero... Sin ninguna complicación, salvo las que te dé el propio coche, claro. Pero vamos a ver, vamos a ver. Recto. Bien. Vale, vamos mejorando. Los enemigos, ya digo, me dan lo mismo. Voy a dispararles un poco por deporte cuando pase al lado suyo, pero... No me voy a molestar en pararme por los putos enemigos, la verdad. Las secciones de coche... Como si no las meten, no aportan nada. Lo siento. No me voy a parar... Para matar enemigos en el puñetero coche. Hop. Uy, tentando a la suerte. Madre mía. Me veo en el barranco. Mira cómo se ha descontrolado después de un bache de mierda. Ahora. La radio de antes que antes cortó la comunicación. La de la madre de la tía esta. Ups. Las rayas del suelo me atrapan. Menudos tropiezos. No, en serio. He volcado el puñetero coche y ahora qué. Me cago. Me tomas el pelo. Ah, vale. Con espacio lo puedo volver a poner bien, menos mal. Yo digo, me he quedado aquí. Ahora. La tía se da cuenta de que la comunicación es de su madre y esa... Antes pasamos por aquí, pero no me paré más. Esta es la base de la gente. Podría haber pasado de ella, pero bueno, voy a hacer esta misión. Bueno, misión. Voy a ver esta conversación de cinco minutos. ¿Qué te cuentas? Mujer sexual. No, no tenía que salir un vídeo. Hola. Voy a avanzar por mi cuenta. A ver. Oye, en serio. Tú me hablabas. O sea, no quiero joderla. Mis aliados se han quedado la de la nave por algún motivo. Mira, que hacen a todos. Voy pa'lante. No me hagáis ni puñetero caso. Ahora sale el vídeo. Esa de ahí es la madre de la otra. Parece que ahora va estable el live stream. No sé por qué. Maldita tía. Desvelando nuestra posición. Es un proyecto de Sogeni. Yo estoy pensando en control. ¿Qué diablos estás hablando? Las comunicaciones se vuelven. Exogeni quiere este lugar purgado. Esto es una colonia humana, John. No puedes solo repurposar a nosotros. No es solo tú. Hay algo aquí mucho más valioso que un poco de colonia. ¿Vas a decirles sobre el Thorium? ¿O lo debería? ¿El qué? Es una forma telepathica. Viviendo bajo la esperanza de Zeus. Está tomando control de los colonistas allí. Exogeniando a ti todo el tiempo. No te vas a salir de esto, John. Así que lo sigues diciendo. Pero nadie va a perder un poco de colores. No, esta opción la tenía antes. La de antes te mataré. Mierda, no sé qué le he dado. Estoy demasiado lejos. Esto se termina ahora. Si eso es lo que tiene que ser. ¡Venga! 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 La otra vez no lo maté. Pero bueno. ¡Ups! Creo que lo he liado. Ah, vale, no. Se rinden. Menos mal. No, ha sido por la espalda. Ha sido de frente. Yo sabía lo que estaba pasando y no lo hice. No comienzas. Hacen buen trabajo y lo conocen. ¿Y qué ahora, comandante? Tengo que descubrir por qué los Geth están después de Thorin. Pero los colonistas están cerca de Thorin. Ellos mueren primero. Están bajo su control. ¿Qué más tengo que hacer? ¡Tiene que haber otro camino! Bien. Esperaba. Me está... Vale, me está explicando una cosa. Esperad que me estoy poniendo malo. Así que disculpadme un segundo. Vale, me están explicando una cosa que tenía miedo. Que como no le salió la opción, no iba a dar la opción. Me hablan de un... Una especie de gas que... Que deja a los tíos tontos. O sea, porque ahora son como si fueran zombies. Los aldeanos. Me van a atacar a los zombies totalmente. Bueno. Va a haber una especie de zombies y va a haber los aldeanos. Me van a atacar a mí como si fuera enemigo. Y entonces la cosa es no matarlos. Por lo menos a todos. Y me van a dar un modificador para la granada. Para que no los mate. Así que es lo que voy a hacer. Y pensaba que no me lo iban a dar al no haber cogido la opción roja o azul. Pero sí me la van a dar, sí. Así que no pasa nada. Simplemente me carga un capullo. Pero bueno, a nadie le importa. O sea, ese tío estaba muerto en cuanto se hace con nosotros. Pues vale. Suena bien. Lo haré lo que puedo. Excelente. Muchas gracias, comandante. Cuando me lo pasé la primera vez, en la primera partida, maté a uno sin querer. No recuerdo por qué ni cómo. Pero se murió el sol, hijo de puta. Me han dado ya el modificador. Supongo que me lo tendré que equipar. Joder, cuántas tonterías. A ver, granadas. Modificador de granadas. Gas anti-oriana. Esta es la que simplemente tiras la granada y se desmayan y no te matan. Pero tienes que apuntar bien. La cabrona es muy exigente. ¿Qué me pongo aquí? Barrera. Aunque bueno, sí, da igual. Ya el tiempo que me falta no lo voy a ni usar. Vamos a guardar una última vez. Me han tenido que dar un montón de rebeldía, por cierto, por matar al pavo ese. Joder. Y ahora simplemente hay que volver a la base. Solo que ahora tenemos, por haber hecho la misióncilla esta, de meternos aquí dentro con la hija de la científica esa y la científica, pues tenemos lo de no matar a la gente. Que vamos, es preferible. Tampoco hay que matar inocentes por matar inocentes, ¿no? O sea, soy rebelde, pero hasta cierto punto. Una cosa es subirse a la rebeldía tras ser un cabrón, por ser un cabrón. A ver. Ups. Venga ya, hombre. Ganas tiene de suicidarse el vehículo de los cojones. Paso de vosotros. El vehículo pasa de mí. Madre mía, casi me salto a la barrera más grande. ¿Por qué va dos ruedas? Joder, de verdad, el vehículo este... En el 2, sé seguro que no sale. Y voy a bailar sobre su tumba, tío. Este vehículo es lo peor que han podido hacer. Cago en su padre. Ah, mira, ahí están los zombies. Que son totalmente, son zombies machos. Buenas. Me han explicado que a los zombies se les cura con una ración de escopeta en la boca. Aunque parece que Rex se me ha adelantado. Cuidado con los colonos, venga. No matar a los colonos. A vosotros sí. O sea, no les voy a decir que disparen a los aldeanos. Eso ya me encargo yo. Vale, vamos a guardar. Hay 16 colonos vivos. La vez que lo hice, acabé con 15. Porque uno, no recuerdo cómo, se murió. Ah, y estos hasta que no se levantan no te dejan dispararles. Me cago en su padre. Vamos a acabar primero con los zombies. Y las granadas las voy a usar para los aldeanos. Porque ya digo, son granadas que ahora hacen que se desmayen. Pero no los mata. Y de eso va, de gastar solamente las granadas en los aldeanos. O sea, en los colonos. Pero lo que pasa es que no hay suficientes. Esa es la putada. Hay de vez en cuando sitios donde te dan granadas. Pero no te dan demasiadas. Tal y no sé cómo ha muerto. ¿Qué hace ahí? Vale. Voy a darme la armadura. A ver. Vosotros, dejad de disparar. Que parece que no, pero duele. Fijaos que tienen un toque de vida los capullos. Vale. Esos dormíos. Me estoy acercando exageradamente para tirar las granadas. Porque es que si no... Míralo. Oye. Oye. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no se desmayan? No te me bugues, puto juego, macho. Que me quedan dos granadas ya nada más. Uno. Anda y que te den. Puedo pasar de ellos también, eh. Vale. Parece que de estos no. Muy gracioso tú, macho. Si no se duerme con la granada en la cara, ya no sé qué lo va a hacer. Bien. Me he quedado sin granadas y solo estoy en la primera habitación. De puta madre. No voy a guardar. Si me matan o si mato a algún colon o algo, vuelvo a empezar. Porque, macho, menudo mal gasto de granadas que no se querían dormir. Me parece que hay una caja después con granadas. Espero que haya, porque si no, no puedo no matar a la gente. Ah, por aquí. A ver, zombies. La especie de zombies estos, por lo visto, los crea la planta esta rara. O sea, sí que es una planta rara, sí. Mira dónde están mis aliados. ¿A dónde vais? Buenas. Si tuviera granadas, no os mataba, pero es que no tengo. Así que me voy. De esos espero... Oh, 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 zombies. Zombies, muchos zombies. Y hay humanos al fondo. Tengo que intentar que las balas no se me vayan y los mate. No, no, no. Es que a veces te vomitan en la cara y te envenenan. Vamos, Rex. Tú haciendo... ¡Qué cabrón ha vomitado! Vale, a ver. Vamos a juntarnos... Uh. Creo que vosotros dos tenéis granadas a vuestro lado, ¿verdad? No. Vale, pues paso de vosotros. A ver. Ahora. No, corre, tonto. ¿Dónde hay granadas? 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 ¿Aquí hay granadas? Cinco granadas. Vale, bien. Joder. Estúpidos zombies. No, me van a vomitar. Qué graciao, me van a vomitar. Volver atrás. Volver. Que necesito dormir a esos colonos porque si no es que me van a matar. Los capullos. Necesito recargarme los poderes también. En cuanto tenga la armadura me vuelvo a meter ahí dentro. Hasta que no la tenga no me voy a meter. Dale, deja de cobrar. Va a morir, va a morir, va a morir. Venga, dame la puñetera armadura. Dame el poder. Ya lo tengo. A ver, ahora, en un momento de tranquilidad, tú a dormir. Eh, ¿por qué? Este tío se ha muerto por fuego, amigo. ¡Tu puta madre! Como si me ha intentado disparar y estaba en ese ángulo, la ha matado de rebote, me parece. Qué cabrón. Pues nada, quince, como la otra vez. Estate quieto. ¡No! Ah, me ha gastado una. Dime que la puedo recoger. Vale, bueno, le ha dado de lejos. La explosión no es todo lo malo. Pero aún así, sin embargo, no he vuelto a encontrar nada más de granadas. O sea, creo que no hay suficientes granadas para todos. Algunos simplemente hay que correr como una puta y no matarlos. rex, no te han dicho nunca que estás en medio, tío. Mira lo malo, macho. A veces les da igual los escopetazos. Colleja. No me vendrían mal unas cuantas granadas más para los humanos. ¿Qué quedan? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Vale. ¿Quién más? Deja de dispararme. Que falta de respeto es esta, coño. Ey, me he puesto la armadura, pero no se la he puesto. Ahora sí. Pasando. ¿Dónde hay granadas? Tendría que caer granadas en algún lado. Vamos a ver. Tengo que dormir a esos tíos de ahí. Porque si no, no van a... No se va a terminar esto. Y si no me dan granadas, los voy a tener que matar. Tiene que haber granadas por el pasillo este, o si no, no puedo hacer nada. Dejad de tocar las narices. Que yo no os quiero matar. Pero me estáis obligando. Que si no se hubieran... Las cinco granadas del principio, si no se hubieran perdido... Joder. Espérate, aquí queda un enemigo. No seas un zombi. No, son los dos de arriba. Pero es que no hay granadas por ningún sitio. O sea, tengo que matarlos. Yo no quería, pero joder. Me están obligando. De hecho, tiene que haber otro contenedor de granadas. No puede ser, porque... Tengo dieciséis... Hay dieciséis tíos. Y si solo hay un contenedor de granadas, es el máximo de diez granadas. No me salen las cuentas. O simplemente... Casa. Me tomas el pelo. Mira que os follen a todos. Si no hubiera desperdiciado las granadas del principio, porque esto no es salido de los huevos... Ah, pues a matar colonos. Toma por culo. Yo a estos los dejé vivos, porque la primera vez que jugué... No gasté cincuenta mil granadas en el sitio más tonto, porque no se caían. Ala, lo siento mucho. Yo no quería. Ya no estoy en combate, por el amor de... No estoy en combate. No lo estoy. Ahora. Menos mal. Bueno, pues once aldeanos se han quedado vivos. Maté a cinco. Uno... Bueno, uno fue fuego, amigo. Uno lo maté yo. Pero los otros cuatro... Porque no han puesto más granadas y no puede hacer nada. Ah, me has faidado. Y cuando dije once, quería decir diez, evidentemente, porque este se ha suicidado él solo. Aunque sigue poniendo once. Imagino que no contaran en el contador este. Hombre, Tali, cuánto tiempo que estabas por ahí. De visita al subsuelo. Tirar en el suelo. Hay muerta. Como siempre. Bueno, hay... Guardar. Debo guardar. Debo guardar. Guarda. No vaya a ser que me devuelvan al principio del planeta otra vez. Gracias. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!